Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus tropas fascinantes que me las quiero aprender, de dónde serán, ay mamá, serán de la bala. Me llamo Ernesto Vera, vivo en Cuba, soy taxista de un carro americano en Playa Esmeralda y estoy aquí para que tengan un poco de conocimiento sobre los carros americanos, son muy buenos como taxis y precios módicos y Cuba es hermosa. Son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Son de la loma, cantan en llano. Son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Son, son, son de la loma. Son, son, son de la loma. Son, 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 son de la loma. Son, son, son. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus tropas fascinantes que me las quiero aprender. De dónde serán, ay mamá, serán de la loma. Son de la loma. Son de la loma. Son de la loma. La que todo el mundo canta, la que todo el mundo baila, óyelo, oye te digo a mí, ya viene la salsa. Yo le digo que Cuba es muy linda, pero que nuestro porcentaje, la economía, es muy cara, porque nuestro aseo personal, una pasta dental, es muy cara, porque bueno, 8 pesos cubano, es muy caro para nosotros, porque aquí hay obreros que ganan entre 150 a 400, ¿no? Y puede ser un poquito más. Pero, llévalo al dólar, o al convertible. Con 100 dólares. No, que 100, 10 dólares, 10 convertibles. A mí, ¿no? A mí, esto es de una cooperativa, ¿no? Estas frutas nos traen de una cooperativa. ¿Usted sabe cuánto a mí me pagan? Todo, tengo que estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vivo cerca. Entonces, voy a almorzar y entonces otro trabaja aquí conmigo. ¿Usted sabe cuánto me pagan a mí? 225 pesos. Yo todos los días compro un litro de leche, viviendo aquí en el campo, porque en mi casa no hay vaca. Y me cuesta 100 pesos. Multiplícalo por 30 días, por 150, ya no aquí nada más, 225, 225. Venga. Pruébala, púrbala. Muy buena. ¿Eh? Cristina, mira, póngale la buena. ¿Cómo está de este? Dulce, ¿verdad? Dulce, bueno. Tan bueno, ¿eh? Vuelo, bueno, esta patina. Ah. No, 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 no. Y hay uno, Fernando, ahí le cae uno. Pues, ¿vadú, bueno, aquí, a la 만나. ¡Vuelo, bueno! ¡Vuelo, bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay mamá! ¿Por qué le hacen la botadita? Eso se arregla para cuando ya se va a pelear. Ya está listo. Le cortan la... La cresta... Se lo dan de comer. No cuando lo cortan. Hay unos que se les dejan... Sí. Porque dicen que se ponen más bravos, ¿no? ¡Chuchi! ¡Ay, ay, ay! Eso es porque tenga aire. Ah, le saca la suerte. Veníamos a ver cómo lo van a trabajar ahora este ajo. Este ajo ahora hay que darle tres días de sol. Después de los tres días de sol se limpia. De ahí se enritra y se cuelga. Hasta la nueva cosecha. Y para limpiarlo. Para limpiarlo sí. La mejor cosa. Por tu amor. Ya no puedo más. Por tu amor. Si me niegas eso creo que mi alma no resistirá. Por tu amor. Yo daré a la vida. Por tu amor. Esa es la verdad. Por tu amor. Para mí no hay nadie que me brinde lo que tú me das. Hay amor. Tú no confías en mí. Se escoge la cabeza Después que se haga el trabajo, se enristra Se entra en tu cuerpo Y bañarme en tu manantial Ahora, una vez está arreglado así Está arreglado Llega a la cosecha y se siembra Si me niegas eso, creo que mi amor se irá Yo sé que habría una zanjita Aquí, pato, pato Para mí no hay nadie que quente lo que tú me das Ahí está arreglado Y se le da este mismo proceso Siembra así ¿Y de una mata cuánto sabe? De una cabeza De un diente De un diente sale una cabeza Una cabeza que son cuatro dientes Puede ser uno, puede ser dos, hasta cinco Siete Siembra así A una distancia ¿Ese es el segundo de la tierra donde lo ponen? No, en la tierra Una tierra buena Porque la tierra mala no se da Después se tapa Y se deja tres meses Y no hay que darle agua No, de la naturaleza La naturaleza Antes de ponerlo en la tierra no sirven ponerlo en la tierra Hay que esperar que la tierra esté mojada La tierra esté mojada Y no se vende nunca Sí, sí, hay gente que se dedica a eso Pero nosotros para la casa No, familia Todas las familias El sobrero y el cuñado Y es el tío mío El tío mío Y él es el cuñado La familia unida La familia La familia La familia Como sacudí Y él es el catedral Y él es el tío mío Y él es el catedral Y él es el catedral ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ay, 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 oye, mamita, tú me estás dañando, mi corazón porque está apenando. Entonces, este es pavo, ¿verdad? Sí, un picase, un picase de pavo. Pavo, un picase de pavo. Porque hoy es el cumpleaños de mi hijo. Exacto, hoy es cumpleaños de su hijo y ella le prepara una comida sabrosita para la noche. Algo muy especial. Algo muy especial. Para él. Si todo lo quiere comer, a ti. Nosotros la cosa, así que tiene juguito pelado, la salsa, nos gusta comerlo con la comida. Sí, igual que nosotros, yo hago el fricassé, hago el congri, que es la de los moros y cristianos, que me duele. Claro, claro. Si tengo la papa, tengo el boñazo, o yuca, o plán, son los que las famosas le llaman. Se acompaña con los remontados también. Y yo voy sacándolas de noche. Eso es todo el paso de ir. Sí, tampoco. Lo que la otra noche me negaste. Dame, dame de tu cariñito. Dame, dame de tu cucu, mi amor. Dame, dame de tu cucuruchito. Dame, dame más, dame mucho. Dame, pa' que se rompa el cucho. Hola, sea bienvenido a mi casa. Se las mostraré, le diré cómo vivo. Cuántas habitaciones tengo, tengo dos cuartos, sala, comedor, cocina, el portal. Donde me siento muy cómoda. Con todos los de la ley. No está muy nueva porque fuimos afectados por el huracán y ahora en estos momentos me encuentro reparando el daño que nos causó. Poco a poco, hasta llegar al final. Dame, lo que la otra noche me negaste. Dame, dame de tu cariñito. Dame, dame de tu cucu, mi amor. Dame, dame de tu cucuruchito. Dame, dame más, dame mucho. Dame, pa' que se rompa el cartucho. Dame, dame de tu cucu, mi amor. Mi nieto de cinco años. Ahora tengo cinco hijos. ¿Y tú? Mi hija. ¿Y tú? Mi nieta, ¿verdad? Cuando sub-15, ahora tiene 20, que está en la universidad. Tiene 20 años, estudia licenciatura en economía. Muy buena en la carrera, le gusta mucho. Muy inteligente. Ya que aquí en Cuba la educación es maravillosa. Tú estudias lo que tú quieras. No tienes que pagarla. Duermes en la universidad. Come en la universidad. Tienes todo para estudiar. Y, bueno, así es una ayuda que tiene el país. Para la sociedad, para ella misma, para la familia, porque mañana es todo una profesional y la persona que estudia tiene derecho a la vida, a trabajar, tener su salario, a cuidar de su familia. Porque nosotros vivimos para eso, para que ella estudie. Por ejemplo, mira, aquí en Cuba se estudia lo que tú quieras. Siempre y cuando seas inteligente, tengas capacidad. Porque habíamos personas que podemos estudiar hasta un nivel. Si quieres ser médico y te pongo en la cabeza, te hacen médico. Porque te ofertan y te cogen. Si quieres ser ingeniero eléctrico, lo eres. Si quieres ser licenciado, lo eres. Si quieres ser profesor, si quieres estudiar lengua extranjera, también. Y ahora, en estos momentos, tenemos la posibilidad. Los que estamos en la casa, como yo, que soy llamada de casa, de estudiar. En la televisión, dos veces al día, la universidad. Para todo, también lo que tú quieras. Idiomas, de cómo se siembra, de todo. El desarrollo. La educación es perfecta. No tenemos que ir. Es maravilloso. Estudiamos, estudiamos. ¿Estudiante? Sí. ¿Qué? ¿Me dices? ¿Me paga? Cultura física. ¿Física? Sí. ¿En mi casa? ¿En mi pueblo? ¿Sí? ¿En una guarapera? ¿De dónde se llega? No, no es estudiante. Trabaja. Trabajo y estudio. ¿Estudiante también? Sí, estudio, estudio, comercio. ¿Estudiante? ¿Trabaja también para guadañar algo? Sí. ¿Para alimentarse? Sí. Sí, para sostenernos también. Sí. Para mantenernos en la escuela, las cosas son un poco... ¿En la escuela no te costa nada? No, 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 nada, pero... ¿Estudia? Pero los gastos, los gastos extras en... Sí. En la calle, no sé. Para comer algo, beber algo, salir a pasear, invitar a una chica a gozar, a algún lado, para eso. Ok. Y para las ropas. Sí, sí, sí. Mucho, necesitamos mucho las ropas, las prendas, las cosas. Cosas de la buena. Muy bien. Sí. Muy bien. Le gusta mucho la cerveza. Es un rey de este showed. El tomaran sio hace cervezas, a qué le gusta la cerveza. El cubano le gusta variado la cerveza y el azucает. Así que, mayave. Crema. Ok. Ahí está la ronconero y la gente. ¿Estás haciendo así? Cubano y extranjero. La locosa, la locosa. ¿Cubano y extranjero? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Somos músicos. Músicos. Percusionista. ¿Cómo? Músico. Percusionista. ¿Qué? ¿Qué? Música cubana. Cubana. Son, cha-cha-cha, danzón. ¿Costa show? Sí, sí, sí. Ok, está bien. Cuba tiene mucho sabor. Tengo una morena en la casa que me tiene loco. ¿Tú sabes cómo es esto? Los cubanos como siempre... La vida es muy buena. Sí, sí. Buena, buena, alegre. Un poco, un poco cabrón, pero bueno. Pero bien. Hay que reírsela del tiempo, hay que reírsela del tiempo. Es poco cabrón, pero bueno que vamos a hacerlo. Hay que seguir. Libre, 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 libre. Libre como no hay otra mujer, así que vente de mi vida. Ya conoces la salida y a mi lado ni pienses en donde. No me sigas, no me implores, me insistas con tus flores. No me pidas que te perdones, no me ruegues ni tampoco llores. Te siento. Me siento libre, 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 libre. Yo soy libre de tu maldita locresía, de tus cuentos y mentiras, las cadenas yo tenía que romper. Te siento libre, 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 libre. Libre como no hay otra mujer, así que vente de mi vida. Ya conoces la realidad y a mi lado ni piensas en volver Me siento libre, 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 libre Me siento libre, 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 libre Libre, 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 libre Libre como el viento, libre como el mar Me siento libre, 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 libre Como las aves del cielo ya puedo volar Me siento libre, 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 libre Desde que tu carnaval ya pasó Que triste te sientes tú ¿Estás cansado o se? No, 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 no ¡Vamos, barrio! El mirador está atacando El trillito de todas las cuevas, así como tú coges En la última cueva Tierra al mirador desde que se ve como esas zonas, en todas las zonas Son muchos años aquí ¡Gracias! Me parece increíble, pero soy otra mujer Guantanamero Guajira, Guantanamero Guantanamero Guajira, Guantanamero Yo soy un hombre sincero de donde crece la pardo y antes de morir me quiero echar mis besos del oro El agua cuando baja se va convirtiendo y ahora se hacen figuras igual que esta, esta a lo mejor a los años vuelve a bajar Tiene leopardo un abrigo en su monte seco y pardo yo tengo más que leopardo porque tengo un buen amigo Guantanamero Guajira, Guantanamero Guantanamero Guajira, Guantanamero Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera.